Tiempo, espacio, realidad, es más que un sendero lineal. Es un prisma de posibilidad ilimitada, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos a los que ya conocen. Yo soy el Vigilante. Soy su guía en estas nuevas y vastas realidades. Síganme y consideren la pregunta. ¿Qué pasaría si…? All Stars 4 se caracteriza por muchas cosas que impactaron al público, como la eliminación de Manila y la doble coronación. Sin embargo, entre las infinitas posibilidades de desenlace de la temporada, hay uno que es de particular interés. En el show de talentos del primer episodio, una joven y vibrante Farrah Moon realiza un show de burlesque con la esperanza de repetir la victoria como en las ediciones anteriores, pero tropieza y cae. Cementando su lugar entre las peores de la semana. Pero… ¿Qué habría pasado si Farrah Moon hubiera ganado el show de talentos? En este universo, Farrah evita pisar su outfit y ejecuta su performance de manera excelente, por lo que RuPaul anuncia que el top 2 es Farrah y Trinity. Mientras que el Bottom está compuesto por Monet y Jasmine. Trinity gana el Lip Sync y elimina a Jasmine. Es Jasmine. En el episodio siguiente, Farrah revela que también había elegido a Jasmine, ya que cree que Monet tiene más para dar. Bueno, felicitaciones, chicas. Ustedes han llegado el top de la semana. El episodio 2 transcurre de la misma manera y Farrah es eliminada. Farrah Moon. Al llegar al episodio 4 con la actriz y Monet en el Bottom, Monique entra en una gran disyuntiva. No estoy listo para ir. Monet, me odio esto. No sé, es un poco difícil. Estabas en el top una semana y estabas en el bottom. La línea de fondo es que es malo si voy a ir a casa hoy. Quiere salvar a su amiga, pero en este universo, Monet tiene un peor track record, porque a pesar de haber ganado un reto, es su segunda vez en el Bottom. Monique, con gran dolor, toma la decisión correcta y erige el labial de Monet. De todas maneras, Manila gana el lipsync y logra salvar a la actriz, sellando su destino con el enojo de Monet. En el episodio del rostizado, Manila y la actriz son las mejores, fortaleciendo su narrativa de mejores amigas y triunfando en el juego. Para el Lala Parruza, las reinas regresan y Farrah queda en shock cuando se entera de que Monet eligió su labial en el segundo episodio, a pesar de que Farrah le salvó el culo al primer episodio. Encima, Monet se enoja cuando descubre que Monique hizo lo mismo en el episodio 4. El enojo de Monet es imposible de esconder, y todas le dicen que está siendo una hipócrita, porque se queja de que le hicieron lo mismo que ella le hizo a Farrah. Monique no puede elegir a la actriz o a Manila para el lipsync por la inmunidad, por lo que se desquita con su ex amiga Monique. Por su parte, Farrah elige a Valentina. Valentina. Cue la música de telenovela. ¡Oh! ¡Lo sabía! Como Farrah se vio como una víctima durante la narrativa de sus episodios, RuPaul decide que vuelva a la competencia, siendo la única que lo logra. En vez de preocuparte sobre lo que todo el mundo cree de mí, yo creo en mí y quiero esto, vamos a jugar el juego. Y así, obtiene el beneficio de armar los grupos para el siguiente reto. Empoderada y estratega, decide dividir al equipo la trila y unirse junto a Manila y Trinity. Naomi y Valentina quedan en el bottom, mientras que Manila y Farrah vuelven a ganar. Manila es la clara frontrunner de la temporada, pero pierde el lip-sync y Farrah decide devolverle el favor a Valentina. Bueno, Ru, Naomi no le debe favores a la actriz, pero sabe que tiene la oportunidad de enviar a una competidora fuerte a casa, y elige a Manila. Naomi gana el lip-sync y envía a Manila a casa con cuatro retos ganados. Manila. Al siguiente episodio, Trinity y Monique ganan el episodio y Trinity manda a Naomi a casa por atrevida. Y porque es la que peor desempeño ha tenido la competencia. Así llega la final y el top dos es Trinity y Monique. Con un lip-sync tan bueno como en este universo, Ru Paul decide que... Para la primera vez en All-Stars Herstory, ustedes son dos ganadores, baby. Tenemos una tienda, ganador, ganador, ganador de la cena.